La pintura es todo. La pintura para mí significa todo, la vida, la vida en sí. Algo positivo, creativo, curativo, es tremendo. No podía vivir sin la sensación que produce el acto de pintar. Fue en 12 años aproximadamente. Fue la primera posa de copias de los clásicos italianos. Mi primer maestro fue Amadeo Ruiz Olmo, en Córdoba, y luego la Escuela de Art y Oficios, los firmes altos. Luego pasé a la Academia de San Fernando, cuando estaba todavía en la calle del Calá. Yo soy un pintor procedente del grupo llamado Nueva Figuración Española, que se gestó un par de años antes de la movida madrileña famosa. La experiencia de Estados Unidos es muy interesante. Años 80, 81, en la Galería Stamfly, tuve una exposición, una colectiva en Marisa del Rey, y tuve la suerte de hacer siete encargos de retratos en New Jersey. Así, en general, de una forma muy simple, habla de mi obra como la pintura, que fundamentalmente se ve porque es violeta y no sé qué tal. Estoy preparando una exposición próxima en la escuela donde estudié de niño. Casualmente, por no haber estado en Córdoba y tal, nunca había expuesto ahí, en esa sala Mateo Inurria. Así que tengo mucha ilusión en hacerla. Yo puedo decirte que he tenido la suerte de sobrevivir del arte. ¡Gracias!